Un poquito mas de pausa, bien, Freddy, Foxy Hola dos amigos, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo video de The Joy of Creation Story Mode El dia de hoy chavos, vamos con la noche numero 2, intentare pasarla, es muy complicado, tengo el tiempo contado para pasarme esta noche Esta noche se llama Living Room, como les dije, una de las noches mas terrorificas por el modo de juego que tiene Es de esconderse de los animatronicos de una forma muy extraña, en verdad, lo van a ver y se van a espantar tanto como yo, eso espero Ojitos chavos, ya casi inicia la noche, aquí dice las instrucciones que nos movemos con las tipicas, que es WASD, con las que siempre nos movemos en los videojuegos Y tambien presionar espacio para sentarnos y para pararnos, esto creo que lo tenemos bastante claro Y tambien podemos hacer clic izquierdo para interactuar con objetos Ay Dios mio Ojo, ojo, esto esta comenzando Ojo, lo tengo muy alto esto, verdad, muy muy alto Estamos solos en la Living Room, en la sala Puto Michael, vete con tus animatronicos de aquí Michael, nadie te quiere Estamos en gran peligro, dice Estaba con su esposo, somos la esposa, vale, la mamá del niño de la habitación anterior Ok Que lo siente mucho, que es su culpa Hay que escucharlo muy claramente Ok, ok, los monstruos vendrán a esta habitación muy pronto No dejemos que ellos nos vean Mira esa cámara, que es esa cámara Ahí nos esta viendo Michael, yo creo Ojo, ojo Ponemos atención a las instrucciones Tres puertas Uyuyuy Ma'am, si te vemos la televisión prendida, si Pero solamente es estática Ojo La televisión es muy importante en esta noche Escondernos Está poniendo nervioso Michael Ojito Ok Por lo que veo la televisión O sea, más o menos no se como se juega esto En la televisión tenemos que ver A los animatronicos Fox y Freddy Ok Checar El hoyito de la llave De la puerta Bien, bien ¿Qué más? ¿Qué más, Michael? Escondernos Simplemente escondernos Ay, Dios mío Ya, Michael No me espantes Espera ¿Cómo sabes el nombre de mi esposo? Ojo, eso es muy No sé Y no nos contesta Michael, ¿eh? ¿Cómo sabe el nombre? ¿Cómo sabe el nombre de Scott? What the fuck Y nos cuelga el teléfono Bueno Tenemos aquí la televisión Tenemos a Freddy A Foxy Ya casi Ya empieza esto tan rápido Ok Tenemos que presionar en pausa Con pausa se para el animatronico que queramos Mira, Foxy está avanzando Y mientras pauso a Freddy Para que no vayan al mismo tiempo a abrir las puertas ¿Vale? Foxy en lo que avanza Yo pauso a Freddy Para que él llegue después de que Foxy llegue a la habitación Más o menos sé cómo funciona Aquí Foxy está dando la vuelta Yo le pongo pausa a Freddy Porque Freddy avanza muy rápido Ojito Ay, Dios mío Esta noche me da mucho miedo Mucho, mucho miedo ¿Verdad? Muchísima tensión Mucha, mucha tensión No puedo con esto No puedo con esta noche En verdad Es demasiado Esta noche Es mucho Al que se le ocurrió esta idea Honestamente Felicidades Porque es una noche Muy terrorífica En serio Muy, muy terrorífica Ok Foxy está casi llegando a la puerta Y aquí tenemos Que son las 12 de la noche apenas O sea No sé qué vamos a hacer en verdad O sea Estoy muy nervioso No sé si voy a pasar la noche En verdad Esto da demasiado miedo Pero muchísimo Si no paso esta noche Tal vez No sé La hacemos en un stream Tal vez Si es que a ustedes Les llega A gustar la idea Ojo Ojo Foxy está llegando Foxy está llegando Y llega por esta parte Tenemos que escondernos En esta parte Para que no nos vea Foxy Ahorita van a ver Cómo abre la puerta Ojo Cierrala Bien, bien, bien ¿Dónde está Freddy? Freddy está llegando Casi Bien Foxy todavía no se recompone Uy, uy, uy Freddy está llegando Casi a la puerta Ponemos pausa un poquito A Foxy Ojo Está llegando Está llegando Ojo, ojo, ojo Nos escondemos en esta parte Para que no nos vea Muy terrorífico En verdad ¿A quién se le ocurrió hacer esto? ¿A quién se le ocurrió? Ojo Uy Uf Hola Freddy Hola, ¿cómo estás? Buenas noches Y tenemos que checar a Bonnie Que Bonnie está aquí Bonnie está aquí Ok, todavía no llega Bien, perfecto ¿Dónde está Foxy? ¿Dónde está Foxy? ¿Dónde está Foxy? Foxy, ¿dónde estás? Bien Ya diste la vuelta Ya diste la vuelta Ya diste la vuelta Ya vas directo Hacia la puerta Yo creo que vamos bien, ¿eh? Le ponemos un poquito De pausa a Freddy Vamos con Foxy Foxy está llegando A la puerta Yo creo que vamos bien De tiempo, honestamente Creo que lo estamos poniendo bien Ponemos un poquito De pausa Aquí Ponemos un poquito más Foxy está llegando Foxy está llegando Hay que ir Corriendo, corriendo Corre, corre, corre Rápido, estúpida Somos la esposa De Scott Cawthon El creador De Five Nights at Freddy Uy, Foxy Vete, vete, vete Uy, checamos A Freddy ¿Dónde está? ¿Dónde está Freddy? Ok, perfecto Está llegando a la puerta Hay que dejar que llegue En lo que llega Reviso Reviso a Bonnie Bonnie ya está muy cerca Ahí abajo Freddy Uy, Freddy está llegando Vamos Vamos Nos escondemos Esta noche Es la más terrorífica A mi gusto A mi gusto He visto tres noches De este juego Y esta es la que más miedo me da Freddy Vete Está Bonnie ahí Pero no sé si No sé si ya No, voy a perder aquí Ya está Ya está Atrás Escúdate Vamos Vamos Bonnie Antes de que llegue Foxy Gracias Ojo ¿Dónde está Foxy? Ok Ponemos un poquito de paso a Freddy Está llegando No, no, no Son las dos Son las dos Ya pasó muy rápido el tiempo Ojo Foxy Entra Bien, gracias Foxy Qué amable Y qué terrorífico a la vez ¿Verdad? ¿A quién se le ocurrió? Esto es tan loco ¿A quién se le ocurrió? Esta idea De que abran así las puertas Está putamente loco Ok, Freddy Se paró ahí Está llegando a la puerta Foxy Le ponemos un poquito de pausa No Freddy ya está Freddy, Freddy, Freddy Vamos Uy, apenas Apenas, eh Apenas Nos da tiempo de revisar a Bonnie Creo yo Así que lo vamos a ir a revisar ¡Ah! Me escondo aquí Ojo Ojo, esto se empieza a poner Muy tenebroso Bien, gracias Foxy Está llegando a la puerta Le voy a poner un poquito De pausa nada más Hasta que llegue No, un poquito más Un poquito más de pausa Bien Freddy Foxy ¡Ah! Chica ¿Y chica qué? ¿Ojo, si pasamos o no? No sé Creo que no ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Alguien me está...? ¿Qué es esto? ¿Alguien me explica? ¿A Bonnie ya? ¡Ya, Bonnie! ¿A Bonnie? Está muerto ¡Oh! ¡Puta noche! ¿En serio? ¡Es imposible! ¡Oh! 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 ¡Corre, papu! ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¡Ah! ¡Me dio algo en el corazón! ¡En el pecho, mejor dicho! ¡Oh! Pensé que llegaba Pensé que llegaba ¡Oh! ¡Ojo! Eso significa que está chica ¡Estamos muertos! ¡Puta madre! ¡Ah! ¡Déjenme! ¡Oh! Un intento más Un intento más Solo una noche más Y te juro que lo hacemos en stream O me lo paso Mañana Mañana o pasado mañana Pero esta noche me la voy a pasar Es increíble Que sea tan imposible En verdad, o sea ¡Wow! Los patrones son No sé Son muy complicados Una Una vez más Una Sola vez más ¡Ojo, chavos! Solamente este intento Totalmente concentrado Si no me voy a la puta Yo porque Ya llevo aquí un montón de tiempo Y Foxy, Freddy Chica y Bonnie No me dejan en paz En verdad, o sea ¿Qué quieren que haga? ¿Qué quieren que haga? ¡Ah! En serio Si estuviera en esta casa Me salgo por la ventana De tonto me quedo aquí, ¿sabes? No sé por qué esta mujer Se queda aquí En verdad es tonta Ok, le ponemos pausita A Freddy Un intento más Es lo único que doy Un intento más Totalmente concentrado ¡Sh! ¡Sh! ¡Oh! ¡No puede ser! ¡Imposible! ¡Imposible! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, en verdad ¡What the fuck! En verdad, chavos Yo no sé si esto es lo más Imposible Que he tocado En un juego De terror En verdad, o sea ¡What the fuck! Es sumamente Imposible Saber Los tiempos O sea ¡What! Bueno, no es imposible ¿No? O sea, si lo puedo pasar Obviamente Pero es muy Muy complicado Si quieren lo podemos hacer En un streaming Si quieren lo podemos hacer En un video mañana O pasado mañana ¿Vale? Yo creo que esto lo estarán viendo El día lunes Así que La noche 2 Honestamente me está costando Un huevo Llevo un montón Grabando ya Y pues tengo Como les digo El tiempo contado Me tengo que ir Unos cuantos días Y por eso estoy preparando Estos videos Para que los vean ustedes En estos días Que me voy a ir De viajecillo Un poquillos días ¿Vale? Así que bueno Espero que de verdad Esto les haya gustado Un montón chavos De pueden dejar su like Si es que No lo has dejado Por alguna extraña razón Que no hayas dejado tu like Yo no sé ¿Qué estás pensando en este momento? Si no estás suscrito Te invito a que te suscribas A este bonito canal Para que veas más Conteniales de estilo De terror De comedia De tonterías De estupideces Varias En este canal Los vas a tener Un comentario aquí En la parte de abajo Sobre algún consejo De esta noche Por favor Aconsejenme Lo necesito Nos vemos en la próxima Muchísimas gracias Y bye papu ¡Vámonos! ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué posible es esto? ¡Oh, you lift my spirit! ¡Lit you high! ¡Is all I'm feeling! ¡Remember how we felt alive! ¡I remember you! ¡You make me stronger! ¡Can't go without it much longer! ¡Remember! ¡Remember!